De toda la vida, las películas de Hollywood escondieron mensajes y promovieron ideologías para que se impregnen en el subconsciente del espectador sin que éste se dé cuenta. De esta forma, las personas toman como natural las reacciones que ocurren en la película e inconscientemente lo replican en la realidad. Es una forma de alterar la conducta humana sin que lo notemos. Hollywood está haciendo una modificación del comportamiento humano para modificar las conductas sociales, es decir, ellos generan lo que es socialmente aceptable y luego las personas salen y actúan, piensan o reaccionan de la misma forma que lo hizo el actor de la película pensando que es totalmente normal, en lugar de actuar, reaccionar o pensar de la forma natural que tiene que ser. Hollywood es un establishment druídico donde los guiones, las palabras, los símbolos y los términos son diseñados para dirigir y modificar las mentes de todos. El símbolo más importante en el sistema druida es la varita mágica, como la que usan los magos para hacer la ilusión y engañar la mente del espectador. También la usan los directores de orquesta para que los músicos solo sigan la orden del director, que porta la varita. Antiguamente las varitas eran hechas de holy tree, árbol de acebo, es decir, madera de acebo, Hollywood. Hollywood es la varita mágica que manipula, dirige y modifica las mentes. Ahora está de moda implantar ideologías feministas o de género, como pasó en Terminator Dark Fate o en la nueva Hombres de Negro, pero es mucho más evidente en películas infantiles, y se preocupan más en atacar la mente de los niños para moldearlos ya de una edad temprana, como la última película de Cars, por ejemplo, donde el auto masculino pasa a un segundo plano para darle paso y el triunfo a un auto femenino, o la transformación del guión de Los Increíbles 1 a la 2. Hasta en Toy Story 4, donde la inclusión de un nuevo género tiene que ser aceptada, el tenedor no es un juguete, pero tiene que ser incluido. Estos mensajes o ideologías ocultas cada día son más visibles, si logras entender cómo funciona Hollywood, la máquina de la manipulación. Es muy simple, algunos son solo guiños a otras películas que de forma inocente o divertida le dan un toque de color a la cinta, pero otros envuelven una realidad donde se trata de moldear las mentes de forma masiva. Este simbolismo que se trata de comunicar e implantar de fondo pasa mucho más desapercibido, está siempre puesto como algo subliminal que hay que tratar de deducir, pero es imperceptible para la mente dormida. Joker, o Guasón, trae su propio mensaje. Esta es una película distribuida por la Warner Bros., basada en un personaje de DC Comic, dirigida por Todd Phillips a partir de un guión que escribió Scott Silver y protagonizada por Joaquin Phoenix. Y la película trae muchos mensajes, ideologías y guiños ocultos, que en este video te los voy a revelar. Algunos son solo curiosidades y otros tienen un significado más profundo que tratan de modificar la mente del espectador para alterar algunas conductas sociales. Preparate a descubrir los mensajes ocultos de Joker, o conocido más popularmente como Guasón. Mi nombre es El Nuevo Amanecer, y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Primero empecemos por los mensajes ocultos o guiños más simples, cosas curiosas y hasta divertidas que esconde Joker. La primera es una curiosidad visual. A ver quién se da cuenta que esconde realmente esta imagen de la película. Se las dejaré unos segundos para que pueda observarla con detenimiento. Se trata de una de las primeras escenas de la película, en la que Arthur Fleck se está maquillando para comenzar una nueva jornada laboral como payaso. Observando minuciosamente y con un poco de imaginación, se puede observar la silueta de la máscara de Batman. Aunque la película del Guasón mantiene su distancia de la mitología de Batman, la máscara del superhéroe en murciélago se hace presente con claridad en el film. Número 2. Un homenaje a Bob Kane. Como se puede observar en el comienzo de la película, Arthur Fleck es atendido por un asistente social que lo ayuda con diferentes cuestiones vinculadas a su salud psiquiátrica. El nombre de la profesional es Deborah Kane, en homenaje al creador de los personajes de Batman, Bob Kane. Una linda curiosidad que pasó desapercibida ante la vista de millones. Número 3. El pasado de Bruce Wayne. El Joker, el niño actor norteamericano Dante Pereira Olson, interpreta al joven Bruce Wayne, que años más tarde se convertirá en Batman. Esta escena, junto a Joaquin Phoenix, es una de las más cargadas de tensión. Arthur lo fuerza a ser una mueca, como si estuviera sonriendo. Lo curioso es que Dante Pereira Olson, a pesar de tener tan solo 9 años, ya trabajó con Phoenix. Él hizo de una versión joven suya, en la película Nunca estarás a salvo. Número 4. Homenaje a Herd Leiser. En una escena de la película, se lo puede observar a Arthur Fleck en su papel de guasón, en el asiento de atrás de un patrullero, sonriendo mientras mira hacia afuera. Se trata de un guiño al guasón interpretado por Heath Leiser, en Batman, el caballero de la noche, en la que el villano también viaja a bordo de un auto de policía, y se hace una toma similar. Número 5. Pogos. En la película de Toff Phillips, Arthur Fleck quiere dar sus primeros pasos en el stand-up, en un bar de comediantes llamado Pogos. Casualmente, se trata del apodo con el que se hizo conocido John Wangassi, un psicópata serial norteamericano que abusó y eliminó a más de 30 personas en la década del 70. También se lo conocía como el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Número 6. El zorro, de Guy Blay. En una escena, el pequeño Bruce Wayne y sus padres salen del cine. Como se puede ver en la cartelera, fueron a ver la película del zorro, de Guy Blay. Se trata de un guiño a la mitología de Batman, ya que en la mayoría de las historias vinculadas al caballero de la noche, se hace referencia a alguna cinta del zorro. En esta ocasión, como guasón, se sitúa en la década de los 80's, se escogió el largometraje estrenado en 1981 para realizar esta referencia. Número 7. El programa de De Niro. La escena en que Arthur Fleck va al programa de televisión conducido por el personaje de Robert De Niro, Murray Franklin, es la más impactante de la película. Lo cierto es que no es la primera vez que el guasón va a un show de TV. En el cómic Batman de Dark Knight, al payaso lo invitan a un talk show, al que acude con el cuidador que estaba a su cargo en el manicomio, quien cree que su paciente ya está rehabilitado. Pero la realidad es muy diferente y el guasón termina envenenando a todos los presentes en el estudio de TV. Y en la serie animada de Batman también se aprecia esa escena. Número 8. El personaje de Mark Maron. El actor norteamericano Mark Maron se pone en la piel de Shane Ufland, productor del exitoso presentador de televisión que se burla de Arthur Fleck en su programa, interpretado nada más y nada menos por Robert De Niro. Si bien su participación es muy breve, se puede observar una clara similitud entre Shane Ufland y el personaje que Maron hizo en la serie Glove Sam Silvia, también trabajador de un programa de televisión. Número 9. The King of Comedy de 1983 y Taxi Driver de 1976. Ambas películas son protagonizadas por Robert De Niro y tienen escenas iguales a Joker. En The King of Comedy, De Niro interpreta a un cómico obsesionado por un presentador de televisión y en Taxi Driver interpreta a un hombre rechazado por la sociedad, ambos similares a Arthur Fleck en El Guasón. Y la última, número 10. Las polémicas escaleras. Cuando Arthur, ya transformado en Joker, baja por ellas, la canción que suena de fondo es Rock and Roll Part 2, de Gary Glitter. Este tema ha sido muy criticado, ya que Glitter actualmente cumple una condena de 16 años de prisión por abuso infantil y agresiones indecentes a una menor de 13 años. El dueño de la canción ganará dinero desde la cárcel por el uso de su canción en la película Joker. Estas solo han sido 10 curiosidades, algunas simpáticas, otras no tanto, que se esconden dentro de Joker. Sin embargo, la película envuelve un significado más profundo. Todos los nuevos guiones de Hollywood están diseñados a la actualidad de la agenda de la elite. Si vieron la película, habrán notado que el guión trata de mostrar dos clases sociales diferentes y bien marcadas. Es más, hasta ellos la llaman la elite en una escena. El Guasón, como villano de Batman, siempre fue un bromista. Un loco bromista que con sus bromas pesadas trataba de sacar ventaja y obtener una ganancia o más poder. Esa siempre fue la esencia del Guasón. Sin embargo, Hollywood lo transformó en un psicópata. En esta nueva historia, solamente dedicada a la vida de este personaje, podemos ver que el tipo no era malo, sino un marginado, un rechazado social, que poco a poco y paso a paso se va transformando en la cara visible de una revolución. A pesar de que él no lidera esa revolución, su historia se usa como el inicio de la misma. Esto marca como que hay una nueva revolución en el mundo que quiere atacar a la elite. La historia marca la batalla entre dos clases sociales, la elite y el resto. Algo similar a lo que ocurre en la realidad. ¿Qué les parece a ustedes? El Joker es el nuevo símbolo de las protestas sociales y los levantamientos antisistema en el mundo. Joker es una de las películas más reveladoras del estado global de las cosas en 2019, un año surcado por levantamientos antisistema de toda clase y pelaje. La máscara del personaje que interpreta a Joaquin Phoenix es un nuevo símbolo para las protestas sociales, que por distintos motivos y en distintos contextos sociopolíticos se producen o produjeron en Hong Kong, Líbano, Ecuador, Venezuela, Chile o lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia. La resonancia del film de Toc Phillip con la actualidad y su poderoso simbolismo hacen que pueda ser considerada un aporte coherente a la cultura visual de la protesta. Estos últimos días en las calles y ciudades de todo el mundo muestran espontáneos manifestantes maquillados como el Joker. No es casual, hay una conexión ahí. La genialidad de la película pasa por mostrar que el personaje, que tiene un síntoma y no es la pobreza, no sabe obedecer el mandato neoliberal sobre cuándo llorar o reír. Su risa, como un dolor imposible, capta muy bien situaciones que todos nosotros también tenemos. Querer disfrutar del mundo, pero querer rebelarnos. Saber que no cuajamos en el sistema, pero no saber cómo escapar de él. El guasón refleja el despertar de las masas. Es el ícono de la liberación, la oposición al sistema. Estamos sintiendo que hay algo mal en el mundo, pero no sabemos lo que es. No podemos explicarlo, pero lo sentimos. Es la revolución que se viene, es el despertar en masa que se aproxima. Y cada día somos más. Todos somos la resistencia que luchamos contra el sistema que está a punto de caer. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este, es tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!